Algunos analistas, estuve leyendo unos informes hace unos meses, indican también como una de las causas de repunte de la violencia de la organización criminal en Ecuador vinculada al narcotráfico, una de las causas también el proceso de paz en Colombia. O sea, según algunos, mientras existía el conflicto armado en Colombia, de alguna manera los grupos armados no tenían interés en que el tráfico de ilícitos se muriera a través de la frontera entre Colombia y Ecuador para evitar que, de alguna forma, las Fuerzas Armadas y de seguridad del Ecuador se metieran a la zona fronteriza. O sea, para dejar un poco fuera del interés de las Fuerzas Armadas ecuatorianas un área en que los grupos armados tenían interés de poderse movilizar libremente. ¿Qué tan cierto es este análisis según su punto de vista? A ver, yo creo que el Plan Colombia, que se firma entre los presidentes de los Estados Unidos, Clinton, y el presidente de Colombia Pastrana en el año 99, empieza a ejecutarse principalmente a partir del año 2002-2003, cuando ya Uribe llega a la presidencia de la República. Este plan, generalmente, lo que pasa es que, por estar focalizado en Colombia, produce lo que algunos autores llaman, sobre todo en México, el efecto cucaracha, o otros llaman el efecto globo, con lo cual empieza a desplazarse ciertas funciones del narcotráfico fuera del territorio colombiano. Y eso pasa claramente hacia Venezuela y hacia Ecuador, los dos países fronterizos con Colombia. El Ecuador hasta ese momento, y hablemos más o menos 2005-2006, era un país de tránsito y de bodegaje. Y claro, algo de lavado también ya existía por el proceso de dolarización que tuvimos en el año 2000, como salida a la crisis financiera que tuvimos. Entonces, el Ecuador era un país de tránsito, de bodegaje y algo de lavado. Pero a partir de ese momento, el Ecuador empieza también a producir cocaína. Empiezan a aparecer los laboratorios de cocaína. Y con los laboratorios de cocaína, empiezan a ver sus articulaciones con las estructuras criminales colombianas y también con las estructuras criminales mexicanas. Y ahí el Ecuador empieza a insertarse en ese mundo. Eso es lo primero, el efecto globo. Y lo segundo es la internacionalización del narcotráfico. Hasta ese momento, lo que habíamos tenido, era básicamente dos carteles, el de Cali y el de Medellín. Rodríguez Gacha en Cali y Pablo Escobar en Medellín. Que lo que hacían era articular la producción de coca peruana y colombiana, producir la cocaína y ellos mismos llevarla hasta el consumo máximo en los Estados Unidos y estaba concentrado en los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que aconteció con el Plan Colombia? Pues estos carteles fueron golpeados y en cambio de eso aparecieron lo que se llamaron las bandas criminales, las BACRIN, que era un conjunto de grupos criminales mucho más pequeños, que empezaron ya no por sí a llegar a los grandes mercados, sino a articularse principalmente con los mercados, con los carteles mexicanos. Y esto por una razón internacional adicional. Nosotros sabemos los atentados terroristas que hubieron en Nueva York, bueno, todos los Estados Unidos, en el año 2001. Entonces eso condujo a que los Estados Unidos cambien dos tipos de políticas. Una, definió los tres enemigos fundamentales de los Estados Unidos, como los migrantes, los narcotraficantes y los terroristas. Esos eran los tres enemigos principales a partir de las Torres Gemelas de Nueva York, por poner un nombre explícito a esto. Y lo segundo es que se cerró el aire, porque gran parte de los ataques fueron aéreos a través de aviones, se cerró el aire y el mar para entrar a los Estados Unidos. A partir de eso, hoy día en cualquier aeropuerto, las resistiones que tenemos son muy fuertes. Eso se produce a partir justamente del 2001. Se cierra el aire y se cierra el mar para entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se abre la tierra. Y eso hace que la frontera México y los Estados Unidos se convierta en el eje principal para entrada de la droga, o como los propios mexicanos hablan, esa frontera universal. Por ahí entra y sale absolutamente todo y de todo lado. Entre eso, la droga. Y entonces, aquí empiezan a establecerse alianzas de grupos criminales, como el caso de los carteles mexicanos con las bandas criminales colombianas, y también, como nosotros ya empezamos a producir en el Ecuador cocaína, con los grupos incipientes en el caso del Ecuador. En otras palabras, el Plan Colombia fue un elemento que modificó sustancialmente la economía política del narcotráfico, y lo que hizo fue internacionalizar el tema. ¿Qué es lo que ocurre en el 2016? Se llega a la firma de los acuerdos de paz con las FARC, que tenían un conflicto secular de muchísimos años atrás. Se llega y se firman los acuerdos de paz. Colombia tiene una tendencia a bajar los homicidios, las masacres, a la que tuvo 42 años atrás. Fue un éxito impresionante. Nunca ha sido reconocido eso, porque en general nació mal, porque se planteó el proceso de paz con una consulta popular, que el expresidente Uribe hizo que el pueblo colombiano la rechace. Y la rechazó. Entonces, se fueron por otros caminos el proceso de paz. Entonces, no tuvo un sustento político, una base política, y en general se lo criticó. Los resultados han sido impresionantes. Se llegó a 42, 43 años antes la tasa de homicidios que tenía Colombia. Y ahí lo que se debería haber hecho, es que los espacios que tenía control las FARC, debería haber asumido el Estado. Porque los miembros de las FARC, que fueron alrededor de 14.000, fueron ubicados en espacios específicos, dentro de lugares específicos, saliendo de donde estaban controlando sus territorios. Y esa salida de esos territorios debía haber sido manejada por el Estado colombiano, cosa que nunca ocurrió en la misma época del presidente anterior a Petro, si me fue el nombre este rato, que no hizo eso. ¿Qué es lo que pasa con respecto al Ecuador? El Ecuador tenía secuestros muy fuertes. Desaparecieron los secuestros. En el Ecuador desapareció el secuestro. Entonces, yo creo que generar una explicación a partir de la firma de la paz, que es una consecuencia de todo el proceso colombiano entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, me parece que no va a tono con los hechos ocurridos. Muy bien. Gracias. Muy claro y complejo, pero bien explicado, todo este proceso que ya lleva décadas, estamos hablando desde el comienzo de este siglo. Ahora, con esta violencia y esta capacidad militar demostrada por las organizaciones criminales, ¿a qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones que se han movilizado en estos días y están planteando retos tan violentos y tan fuertes al Estado ecuatoriano? ¿Qué apuntan? ¿Cuál es el proyecto político, si podemos llamarlo así, que tienen? A ver, yo lo que diría es que hasta el domingo pasado, en general, estas estructuras criminales, estas 22 organizaciones que han sido declaradas, incluso por el presidente, como terroristas, básicamente, según la opinión de los gobiernos, la violencia obedecía a los conflictos que tenían entre ellas, por el control de territorios, por el control de mercados. ¿Pero qué es lo que ocurre a partir del domingo? El enemigo ya no se convierte el otro grupo criminal, sino que se convierte el Estado. Y esto es justamente porque el gobierno nacional decide hacer este cambio que ustedes señalaban al momento de la presentación, de decir que dentro del Ecuador hay un conflicto interno de carácter militar, es decir, hemos entrado en una guerra. Y toda guerra es una polarización muy fuerte. Y entonces, ahí los grupos criminales ya no se enfrentan entre sí, sino que se enfrentan contra el Estado. Y ahí son tres. Uno, justamente lo que hablábamos, el caso de los choneros, que tienen su vínculo con el cartel de Sinaloa, el caso de los lobos, que tiene su vínculo con Jalisco Nueva Generación, y el caso de los tiguerones, que es este grupo que tomó el canal de televisión público, TC Televisión, que tiene un vínculo más bien con grupos colombianos. Y entonces, estos tres deciden confrontarse al Estado. Y yo supongo que no hay ningún pacto entre ellos, pero coincide el momento y coincide el peso de la guerra, llamémoslo así, en los términos planteados por el gobierno. Que haya un interés político en absoluto. Yo lo que creo aquí, que lo único que buscan estas personas, o estas estructuras criminales, es que no les reubiquen en los penales, las cárceles, que les den mejores condiciones de vida en las cárceles, y que baje el nivel del conflicto. En otras palabras, no hay ninguna reivindicación política explícita, porque incluso no les conviene. Ellos, para ellos, este tipo de acciones, de alguna manera, les afecta en lo que es su objetivo principal, que es simplemente vender la droga. Ellos tienen, desde hace muchísimo tiempo ya, no objetivos políticos, sino objetivos económicos. Estas estructuras criminales, lo que tienen claramente, es el objetivo económico. Por eso se organizan, por eso tienen división del trabajo, por eso tienen alta tecnología, por eso tienen inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un objetivo político, sino yo diría, principalmente económico.